Ay, mísero de mí, ay, infelice, a purar cielos pretendo ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Pues aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Sólo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con sus alas que le dan belleza suma. Apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y yo, teniendo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad. Monstro en su laberinto, y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajé el de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata sobre las flores se quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad que le da la majestad del campo abierto a su huida. Y yo, teniendo más vida, tengo menos libertad. Llegando a esta pasión, un volcán, un etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres, sabe? Privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave.